Música Bueno, vamos a por la partida de menú, chicos Cuartos de final contra Bad Boy Creo que va a utilizar Mongoles ¿Portugueses? Vale, eso significa que va a utilizar Mongoles en Miren Lo cual no es malo esto, ¿no? Y chinos en compás Vamos a ver qué tenemos por aquí Dame un puerto Con esta ovejita vamos a encontrar O sea, que está aquí el ladlock Parece que aquí hay buen aguas En cuanto va a haber muy buena pesca Creo que el meta está evolucionando Ahora que las cibinas son tan rápidas Uh, hay monta la veja Vale, tenemos un jabalí Hay todos los jabalís Necesitaría otra veja Tiene un jabalí Tiene un jabalí Tiene un jabalí Tiene un jabalí Ha tenido un poquito más de suerte Bueno, me he quitado la abeja O lo que significa que o está el centubano por ahí O tiene el aldeano por ahí Ya lo he hecho Parece que subí el centubano antes Parece que yo... No le sacaré mucho con él Normalmente me gusta Es mejor empezar con la abeja Pero al suelo tener una Quiero explorar Así que quizás empiece con el jabalí No le sacaré mucho 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 con el jabalí ¿Qué? ¿Eh? Nos ha cogido la... Estou segura que el Aldeara tenía el otro madera. ¡Gracias! 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 A ver si el centro está conectado Me han encontrado que tiene puertos En realidad es lo que está aquí El otro tiene que estar ahí Este tomamos Por ello Agüesteme aquí que hago Asimismo tal, vamos más casi Voy a hacer estos puertos en el centro Vale, él no está cerca de esto Yo creo que está por este lado, o sea que estamos bastante lejos No, 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 no Ahí está subiendo ya, tengo que intentar cortar el campo Ya se sabe del script Eso obviamente no es bueno Estoy de sacar lo que necesito Va a poder subir Es el que hace por su parte también Así que... ... ¡Gracias! 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 ¡Mira cerebralística quizás! ¡Gracias! 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 ¡Haya deja el Thunder Moon Paradise. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a hacer una torre ahí, sal. Me interesan. ¡Suscríbete! 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 Si no están 드c través de Internet. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.